Toda mi vida he buscado esta pasión Y solo ahora entiendo Porque cada mal hoy te doy la razón Y que tú haces conmigo Y dime tú que el amor Llegó así de repente Desde que te encontré Mi corazón te corresponde Te lo dije, mamá Y tú lo sabes, que es así Uh la la la, mi corazón te llama Uh la 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 la, quiero verte, quiero tenerte Uh la la la, mi corazón te llama Uh la 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 la, quiero verte a mi lado, mi amor Me tienes con tu venta, me tienes con tu venta Me tienes con tu venta, cariño Uh la la la, mi corazón te llama Me tienes con tu venta, me tienes con tu venta Tú jugaste con mi corazón Y no te puedo perdonar mamá Yo te di una oportunidad Y no supiste aprovecharla Te di mi corazón Te di todo mi amor Y ahora vienes a ti Pa' pedirme a mi perdón Uh la 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 Mi corazón te llama Uh la 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 Quiero verte, quiero tenerte Uh la 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 Mi corazón te llama Uh la 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 Quiero verte a mi lado Quiero verte a mi amor Seems like a little love is deep Baby, you need a girl like me Hey, my baby, you need a girl like me Here, take my hand Why don't you need a girl like me Why don't you hear from your eyes I care for you? I care for you I care for you Oh, Sandy baby, you need a girl like me Oh, Sandy baby, why don't you leave you with me